El Menor Menor Tranquila eh Pero cuando llega la semana Se convierte en una nena mala Le gusta salir después de las doce La foto con su amiga reviva la pose Tiene pauta todo el mundo la conoce Tú la ves en el vip con botella rosa Le gusta salir después de las doce La foto con su amiga reviva la pose Tiene pauta todo el mundo la conoce Tú la ves en el vip con botella rosa Se da una cacha de creepy y tose Y yo con la puki de la pelicose Si ella tiene novio no se Solo se que estamos puestos pa' el roce No me se controlar con ese traje corto Ando oculto baby no tire fotos Que tú se quedes solo entre nosotros Tú estás soltándote mami ya lo noto Es que todo el mundo sabe que tú eres una bandida La cual te da pa' la discoteca iba escondida Solamente en sus amigas ella confía Salen pa' la calle y to' andan crecía Le gusta salir después de las doce La foto con su amiga reviva la pose Tiene pauta todo el mundo la conoce Tú la ves en el vip con botella rosa Le gusta salir después de las doce La foto con su amiga reviva la pose Tiene pauta todo el mundo la conoce Tú la ves en el vip con botella rosa Me gustas tanto no lo puedo negar Me flechaste luces espectacular Pégate piel con piel Es que la noche acaba de empezar Pero tú tranquila Yo sé que tú eres una bandida Y que no estás prohibida Serás mi consentida No digas que no me conocías Ignora todas las llamadas perdidas No se mola bien Te quiero presumir Hay muchos billetes de asien Siempre preguntan con quién andas No respondas con quién Tu cuerpo confundido con el mío Hasta verte desvanecer Quiero acariciar tu pelo lacio Bien despacio Pegarte a mi cuerpo sin dejar ningún espacio Que no corra al aire Que no, que no Que si tú bailas con alguien Que sea yo, sea yo Si tú me quieres mami Pégate un poquito a mí Quiero un poco de ti Mojarme en tu tsunami Si tú me quieres mami Pégate un poquito a mí Quiero un poco de ti Mojarme en tu tsunami Tranquila eh Pero cuando llega la semana Ahí eh Que se convierte en una nena mala Le gusta salir después de las doce La foto con sus amigas ready pa' la pose Tiene pauta, todo el mundo la conoce Tú la ves en el VIP con botella roce Yo sé Johnny Bumbo El menor menú Gado máy de mi Yuschie Triniti la marca öl Big 뒤에 rola Abra Mateo Bendícalo Luisito, Charo Tawel Desde Cádiz para el mundo